Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a realizar otras manualidades, ¿vale? Os enseñé a hacer el tema de célula, ¿vale? En papel, como se llamaría, pues tipo Puppet Craft. Y bueno, pues algunos me habéis dicho, es que es muy difícil, es mucho tiempo y tal. Bueno, pues he encontrado una plantilla, como podéis ver yo ya la tengo imprimida. Se trataría de la nave de los Saiyan. Como veis, las piezas son más grandes. Solamente, si no he contado mal, hay cinco hojas. Podéis ver. Esta sería la parte de arriba y la de abajo. Bien, pues si queréis animaros, este es más sencillo, seguramente tardaré menos en realizarlo. Y así, pues empezaréis con algo más sencillo, ¿vale? Bueno, como siempre os digo, los materiales necesarios, pues papel, tipo folio, DIN A4, tijeras, el pegamento que os decía, ¿vale? El supertite este o como lo queráis llamar, el pegamento y medio. El programa y las plantillas, ¿vale? El programa, para el que no haya visto el otro vídeo, os recuerdo que se llama Pepakura Bewear 3, y las plantillas se pueden encontrar en internet, bastante fáciles. Pues nada, me quedo haciendo esto y luego os digo qué tal me ha ido. Hasta pronto. Bueno, pues aquí tenemos el resultado. A ver si puedo pillarla así, más que se vea toda entera. Pues esto sería la nave de los Saiyans. Y bueno, pues como veis, es facilito de hacer. Son partes muy grandes. Y bueno, ha tardado pues media horita, tres cuartos, así con calma. Si os ponéis a saco, pues tardaréis menos, evidentemente. Y nada, pues a ver si así, al menos con este facilito os animáis, le pilláis el truco y os animáis a hacer algo más complicado. Pues espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.